hola hijo cómo estás bueno mira lo primero que tienes que hacer es ir a la barra de navegación no a la de google sino a la de navegación realmente y escribir tu clic punto sea diagonal admin ahí igual vas a entrar a una visión general del de la tienda y vas hacia abajo la sección productos bueno de la de izquierda está la sección productos y ahí puedes ver todos los productos entonces tú haces clic en un producto y te aparece al principio la sección title aquí y en la sección title pues ahí puedes modificar el nombre una vez que lo modificas vas a aquí a la sección por ejemplo si yo hago una cualquier modificación le voy a poner big con minúscula para modificar y ya me apareció el botón 6 arriba a la derecha si lo puedes ver o hasta abajo a la derecha también y ya te pones save y lo guardas se está guardando se está guardando y arriba abajo de la barra donde dice search está producto y puedes regresar y continuas así con todos los productos en realidad no tenemos todavía muchos productos yo creo que esto lo puedes hacer en cosa de una hora tal vez y bueno eso es todo por favor dime si tienes alguna duda se me pasó decirte que cuando hagas login login entonces te va a pedir tu nombre de la tienda que es login app y tu dirección de correo electrónico y la contraseña la contraseña tú la vas a a poder poner cuando recibas el correo o yo creo que ya lo recibiste cuando estás viendo este vídeo de acceso y bueno eso es todo si tienes duda me llamas ok bye